Bien, conversamos ahora con el ingeniero Esteban Area. Y, bueno, Esteban, la idea es ver un poco qué tipo de soluciones están viendo la situación actual, porque tienen caída de precios internacionales, costos en alza, presión impositiva importante. ¿Qué creen ustedes que podría mejorar esta situación de quebranto que hoy tienen los productores? Básicamente creemos que un cambio total en las políticas que se están llevando adelante. Nosotros, como bien decía Inés, hemos llevado un petitorio con 15 puntos que elaboraron las entidades madres, Sociedad Rural, Argentina, CRA y Coninagro, en donde un poco le queremos informar a los gobernantes la situación que está pasando en el campo argentino. Las soluciones, básicamente, pasarían a ser por un tema de eliminación de las trabas a las exportaciones en trigo o maíz, la disminución de las retenciones o eliminación en estos cultivos y disminución en soja, la disminución de la presión tributaria también. Hoy el campo está soportando una presión tributaria cercana al 94%, eso es asfixiante. Entonces, lo que estamos pidiendo es un cambio de política. Fomento a las economías regionales, las economías regionales están en un quebranto total, no pueden muchos productores regionales volver a producir, más con el agravante que estamos sufriendo en estos días del climático, en donde las inundaciones han hecho desastres en los campos. Tenemos retenciones, tenemos impuestos distorsivos como impuesto al cheque, triple presión tributaria, el tema de la inflación hoy está también jugándonos en contra porque el impuesto a la ganancia no ajusta por inflación. Entonces, tenemos, bueno, después seguimos a nivel provincia, impuestos provinciales como ingresos brutos, impuestos inmobiliarios que cada día aumentan muchísimo, las alícuotas y el monto sobre el cual se calcula el impuesto inmobiliario. Obviamente, el problema acá es cubrir el gasto público que es tan grande, entonces el único sector que hasta el momento podía financiar el gasto exuberante era el campo. En estos momentos ya el campo dice basta. Está claro. Por último, Esteban, da la sensación de que con los precios internacionales en baja y con esta presión fiscal tan agobiante, la principal herramienta que hoy tendría la autoridad política para mejorar la situación del productor es justamente el tema fiscal, ¿no? Vía retenciones o vía esta presión. ¿Ustedes lo entienden de esta manera? Sí, es correcto. Pero creemos que reduciendo la presión fiscal sería una de las soluciones, como también liberar las exportaciones en trigo y maíz. Si nosotros producimos alimento para 300 millones de habitantes y lo consumimos 40, hay algo que está fallando. Salvo la soja que no tiene restricciones, el resto de los productos agropecuarios no se pueden exportar si no es con un permiso que se llama ROE que lo da el Ministerio de Economía. Entonces, como decía recién Inés, con esto del tema de la mesa de los argentinos no se permite exportar el trigo y el maíz por un tema de cuidar la mesa. Y sin embargo, el precio del trigo ha disminuido porque hace un año estaba cercano a los 2.000 pesos, hoy está cerca de los 1.000 pesos y el pan, que es la base de trigo, siguió subiendo. ¡Gracias!